David Auzubel. Para David Auzubel, él nos habla en su teoría del aprendizaje significativo. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice el aprendizaje significativo es el resultado de la interacción de los conocimientos previos con los conocimientos nuevos. Veamos en esta situación de lo que le sucede a él. Miren, estaba en la pecera y lo atrapan a Nemo, lo atraparon y uno de los peces le dice métanse todos, métanse todos y todos se meten a la malla y sale liberado el Nemo. Entonces ahí aprende que puede salir de una situación complicada a través de que todos se metan en la malla, en la red de pescada. Pero tiempo después, tiempo después, otra vez ya en el mar, los peces son atrapados por una gran red de pescar. Y entonces su papá le dice, no, no vayas Nemo. Pero Nemo dice, sí, voy a ir papá, yo puedo, yo puedo, yo sé qué hacer, déjame hacerlo. Y entonces le dice, todos tienen que ir hasta el fondo. Y entonces empieza a nadar y le dice a todos, naden al fondo, naden al fondo de la red. Todos quieren nadar hacia arriba para escapar, pero él le dice, no, naden hacia abajo. Entonces empiezan a hacerle caso y todos van a empezar a nadar hacia abajo. Y se empiezan a pegar al fondo de la red. Y mira lo que sucede, lo que estaban a punto de ser, de salir de la red, empiezan a nadar y a, hacia el fondo, generar más peso. Miren, están yéndose todos hacia el fondo. Y esto genera un mayor peso que se va a romper, se va a romper esta palanca que está llevando a los peces hacia arriba. Y finalmente los peces salen liberados. Aquí, por ejemplo, en este dibujito podemos apreciar un aprendizaje significativo. ¿Por qué decimos un aprendizaje significativo? Porque vemos, vemos aquí, mira, que han hecho, que había aprendido Nemo, que si todos, si todos nadaban al fondo, podía salir. Esto lo aprendió más pequeñito. Y luego ese aprendizaje que él había adquirido, lo adapta a un nuevo contexto, a una nueva realidad. Y entonces ahí estamos hablando de un aprendizaje significativo. Cuando aquello que el niño sabe, eso lo puede adaptar a una nueva realidad. Existen muchas situaciones donde nuestros niños aprenden en el aula, pero no eso que tú le enseñas en el aula, eso que esas estrategias que tú le das, esas competencias que desarrolla en el aula, no le van a ser significativas si el niño, estando ahí en el aula, no entiende que lo puede aplicar y lo llegue a aplicar en clases, perdón, en casa. El niño necesita saber que puede aplicar eso en casa, en su vida cotidiana, en todo. Muchas veces se dice, las matemáticas, sumar y restar suficiente. ¿Para qué lo demás? ¿Para qué las ecuaciones? Y todo eso, si yo nunca lo voy a aplicar. ¿Por qué los niños hablan así? Y incluso hay adultos que hablan de esa manera, es que simplemente no le han visto la aplicación práctica de sus conocimientos. Cuando les hemos enseñado, los maestros les han enseñado, les han dicho, esto es así, esto es así, la reacción química y el balanceo de ecuaciones o tantas otras cosas, ellos lo ven como algo mecánico, algo teórico, pero no le están viendo que esto, que están aprendiéndolo, les va a servir para una situación práctica, para ir a comprar un fármaco, para preparar un alimento, para lavarse hasta las manos. Son situaciones muy prácticas que el niño puede aprender y nosotros tenemos la responsabilidad, como maestros de ciencia, de mostrarles dónde está lo significativo de ese aprendizaje. Para, antes de Ausubel, ¿cómo era la enseñanza? Antes la enseñanza se creía que era un aprendizaje, que se creía que el aprendizaje era un cambio de conducta. ¿Por qué se creía esto? Porque se seguía la teoría conductista. Ustedes habrán escuchado de la teoría conductista, ¿no? Los experimentos de Pavlov. Pavlov tocaba la campanita y cada vez que tocaba la campanita el perrito salivaba. ¿Por qué salivaba el perrito cada vez que se tocaba la campanita? Porque él le había condicionado a que cada vez que escuchaba la campanita le iba a dar comida. Entonces el perrito producía una salivación. Nosotros durante mucho tiempo hemos seguido ese aprendizaje conductista siguiendo normas, reglas, ¿no? Campanita o el timbre para hacer clases, el timbre para que terminen las clases, siéntate, párate, escribe, cosas así. Pero para Ausubel el aprendizaje no era un cambio de conducta, sino para él el aprendizaje era y es aquello que conduce a un cambio en el significado de lo que se aprende. Es decir, para Ausubel aprender, en el proceso de aprender va a haber un cambio en el significado de lo que se aprende. Que va a tener una implicancia para la vida del niño. Las condiciones para que ocurra el aprendizaje significativo, la primera de ellas es la predisposición del aprendiz. Es decir, que nadie va a aprender si no quiere aprender. Si yo ahorita te estoy haciendo esa clase, pero tú estás en tu casa viéndolo, pero dices, eso ya lo sé, ¿para qué? No me va a enseñar nada a un nuevo. Entonces, tienes una mala predisposición, difícilmente vas a aprender algo. Pero si el chico o la chica tiene la predisposición de que siempre se puede aprender algo nuevo y algo útil, pues ya tenemos medio camino ganado. Entonces, debe haber una buena predisposición. Esta predisposición se genera obviamente con una buena actitud del docente. Si el docente llega al aula molesto, chicos, siéntense, silencio, no me hablen, no me hagan bulla. Entonces, ya generaste un problema de conflicto. Nosotros debemos ser, mostrar una mejor actitud frente al estudiante y generar esa actitud de aprendiz. Luego, otra condición para que se logre el aprendizaje significativo es que el estudiante debe tener una interacción con el objeto. Un estudiante no va a aprender significativamente si solamente está sentado en el aula. Puede estar sentado, sí, en el aula y puede haber debate, puede haber conversación, puede haber creación, puede haber una escucha activa. Y entonces, sí hay una interacción o más aún cuando esa interacción es ya directa con el objeto. Cuánto en un laboratorio, en una práctica, en una salida al campo, en una visita al mercado, en una visita a la farmacia, al hospital, a la clínica. En fin, el simple hecho de salir al patio y ahí hacer la práctica. El simple hecho de hacer una encuesta a sus propios compañeros ya se está generando la parte significativa. El hecho de hacer un sociodrama o el hecho de debatir una situación problemática y tomar una posición también son actividades significativas que le permiten una interacción. Ahora, el aprendizaje significativo tiene tres fases. La fase inicial es la exploración de los conocimientos previos. Es importante que como maestros podamos explorar cuáles son los conocimientos previos que tienen nuestros niños. Generalmente aquí nosotros, yo suelo usar, por ejemplo, la lluvia de ideas. Y aquí, mediante esta información de cuáles son sus conocimientos previos, el estudiante percibe la información segmentada sin ningún tipo de conexión. Tú les preguntas, chicos, ¿y por qué sucede eso del COVID? ¿Qué es un virus? Entonces, muchos te van a decir, un virus es una bacteria, es un microbio, y vas a estar escuchando todos los conocimientos previos que ellos presentan. La fase número 2 es la fase intermedia. En esta fase, el estudiante empieza a asimilar, a relacionar, a organizar la nueva información. De repente, ya ha leído un texto, ha visto un video, ha visto un esquema, ha analizado, han conversado entre compañeros. Entonces, asimila, relaciona y organiza la nueva información. Esto lo puede hacer en diagramas, en esquemas, en tablas, en gráficos. Y luego, viene la parte práctica, la fase final. Cuando los conocimientos se integran con mayor solidez. ¿Cuánto sabía antes? Ha investigado, ha leído, ha compartido con sus compañeros. ¿Y cuánto sabe ahora? Y el niño puede presentar y aplicar ese conocimiento. El niño ahora sabe que el COVID es un virus peligroso, que se contagia de tal manera. Y esto, esto va a ser significativo cuando finalmente él pueda explicar a sus padres. Porque ahí es la parte significativa. No es significativo el solo hecho de que se pueda parar en el aula delante de todos y explicarles, Miren, esto es, no. Lo significativo es cuando el niño o la niña llegan a casa y le dicen, papá, mamá, hermanito, esto es lo que he aprendido, esto sucede así. Por eso, ahora, de hoy en adelante, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, ahí es donde el niño va a encontrar la parte significativa de su aprendizaje. Cuando eso lo puede llevar a su realidad. Tiene una aplicación práctica. Entonces, nosotros cuando trabajamos en aula, todos los temas que desarrollamos nosotros en ciencias tiene un, tiene totalmente un aspecto significativo. Entonces, debemos encontrar y ayudar a que el niño se dé cuenta cuán significativo puede ser esto y cómo lo puede aplicar en su vida cotidiana. Si logramos eso, le decimos, chicos, ahora, ¿qué van a hacer? Van a ir a casa. ¿Qué le vas a decir a tu mamá? Que esto, 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 esto. ¿Qué le vas a decir a tu papá, a tu hermanito, a tu tío, a tu abuelita? Ah, ya. ¿Y por qué? A ver, haz de cuenta que yo soy tu abuelita. Entonces, ya estás generando. Al comienzo es un poco complicado. Los niños no tienen esa costumbre de decirle a sus familiares lo que están aprendiendo en clase. Entonces, una estrategia que yo hago es, les digo, llamo. Voy a llamar hoy en la tarde a cinco mamás de cualquiera de ustedes y le voy a preguntar si le han, si ustedes le han explicado y le voy a preguntar a la mamá qué cosa le han dicho. Entonces, llámese, llámese. Entonces, igual, si yo les he dicho que voy a llamar, pues tengo que llamar. Llamo a la mamá y le pregunto, señora, bueno, y ha conversado con su hijito, alguna cosa le ha dicho. Y entonces, ellos ya saben que yo lo voy a hacer. Y cuando he usado esta estrategia, me he dado cuenta que solamente lo he usado, siempre lo uso al comienzo del año en los primeros dos meses, que me da tiempo de llamar a todas las mamás. Entonces, luego de eso, me encuentro con que para diciembre ya todos mis niños tienen la costumbre de que lo que aprenden le cuentan a sus padres y se van dando cuenta lo importante que es, porque ya entran a una conversación, en un debate, y la mamá le dice, yo no sabía que era así. Incluso hay momentos en que el alumno se olvida de contarle, pero la mamá ya se acostumbró a que su hijo le cuente. El hermanito, la hermanita, se acostumbraron. Entonces, le dicen, ¿y qué han hecho hoy día en tu clase? A ver, cuéntanos, explícanos por qué y para qué. Y entonces, están en un aprendizaje. Y el niño se siente importante.